Vamos a demostrarlo con hechos y nos vamos a poner a cocinar ya mismo los ingredientes de nuestra ensalada. Necesitamos una placa de hojaldre de mantequilla placa placa, un huevo para pintarla y sésamo para decorarla y aderezarla. Además, unas anchoas en salmuera, burrata ese queso maravilloso y con una historia bien chula además, porque aunque no lo parezca, me pongo colorada cuando me miras y además es un queso de aprovechamiento, como lo veis. Granada, también tenemos escarola en el frigorífico esperando a ser usada y por aquí tenemos, para hacer una especie de pesto vinagreta a partes iguales, aceite de oliva virgen extravariedad, arbequina, ralladura y zumo de limón, espinacas, brotecitos, ajo y tomate seco. Y con eso es imposible que no salga algo memorable de ahí. Así que lo primero de todo, vamos a ponernos con el hojaldre. Tenemos aquí un rollito de hojaldre de mantequilla y dos aros. Uno bastante más pequeño que el otro. Vamos a hacer una especie de aros de hojaldre en los cuales introduciremos, ojito al dato, nuestra burrata. Ese queso maravilloso con una textura increíble. Y lo que os decía, siempre lo comento, el hojaldre de mantequilla, por favor. Que hoy en día ya es muy fácil conseguirlo y no hace falta ir a la pastelería a pedirlo, aunque si lo hacéis mejor en las pastelerías, mejor hojaldre que ahí, no lo vais a encontrar. Venga, despegamos del papel de horno, le damos la vueltecica y lo que vamos a hacer es tres aros. Ya veréis, muy bien. Ensalada esta es contundente, mirad. Bueno, vamos a hacer primero esto, marco y que se quede así, bien separadito y apuramos al máximo. Aunque luego el hojaldre sobrante siempre hay que pegarlo un poquito y lo puedes aprovechar, ¿vale? Perfecto. Uno, dos y tres. Yo creo que con tres hacemos de sobra. Uno, dos y tres. ¿Qué hacemos con el rollico? Pues mira, antes de que se seque, se derrita y sufra un poquito, le damos así. Y lo meteremos al frigo enseguida. Mientras tanto, vamos a hacer una cosita. Tenemos los tres aros de hojaldre. Perfecto. Tal que así. Vamos a coger el aro grande, es el que hemos empleado para hacer esta marca. Y ahora cogemos el pequeñito, intentamos que quede lo más centrado posible. Tampoco saquéis aquí escuadra, cartabón, etcétera, ni el compás, porque no hace falta. Más o menos. Si os ponéis justo encima, vais a acertar. A veces aciertas un poquito más, a veces un poquito menos, pero la vida es así. Marcamos. Perfecto. Y en este interior es donde va la burrata. Luego lo entenderéis mejor. Pero el caso es que, claro, la burrata pide cosas crujientitas y el hojaldre cuando lo horneas se queda crujiente de verdad. Ahora que tenemos tres aricos, lo que vamos a hacer es poner sobre papel de horno. Lo tengo aquí preparado. Bandeja con papel de horno. Así, uno, dos y tres. Intentamos que conserven un poquito la forma, ¿vale? Pero ya veis que es algo bastante sencillo de hacer. Tenedor. No queremos que suba demasiado, entonces, ¿cómo evitamos eso? Pinchando las cámaras de aire, que son el hojaldre. Que alguna vez lo hemos dicho que el hojaldre es una cámara de aire, de mantequilla y de masa. Entonces, si tú la pinchas, van a subir, pero muchísimo menos que si no lo haces. Así que damos unos pinchacitos y chispún. Estas obleas las vamos a meter también, porque, chico, ¿para qué las vamos a dejar ahí? Ya las apañaremos en otra ensalada, en una tapa, para una crema, para coronar una crema, lo que sea. Pero es tontería dejarse eso por ahí danzando, pudiendo hornearlo ya mismo. Y ahora, por aquí, cogemos huevo y vamos a pintar el hojaldre. Y esto es importante por la presencia y porque también vamos a conseguir que se agarre muy bien lo que le vamos a poner encima al hojaldre. Que vamos a tunearlo, nada, una tontadica, pero vamos a hacerlo así, que batimos el huevo. Me encanta el sonido de batir el huevo con un tenedor. Ese clen, 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 es que es de familia de bien. Cogemos el pincel, herramienta más que recomendable, y vamos a tunear un poquito el hojaldre. Nada, una tontadica, ¿eh? Simplemente pintamos, no una barbaridad, sino al final esto acaba cubierto de huevo, pero sí que vamos a pintarlo un poquito para que se adhiera y para que coja un color muy bonito. Así que ponemos por acá y pintamos. Y esos tres hojaldritos que he metido, insisto, no los voy a ampliar en esta receta, en principio, que luego a veces cambio de opinión y... Pero, pues oye, los tengo por aquí, pinto, que cojan humedad, ahí está. Pinto los tres hojaldritos y ya veremos dónde caen. Ahora, con esto me haré una tortilla para cenar esta noche, hijos míos. Sabéis que yo ceno tortilla francesa tuneada, eso sí, pero ceno tortilla francesa fácil, un 70% de las noches del año. Diréis, ay, lanzadores, cocinero, qué aburrido. A ver, las tortillas francesas que hago suelen ir acompañadas de mil cosas, pero la base es la tortilla francesa. Me chifla la tortilla francesa. Por lo menos esa turuntela he cogido últimamente. Puede ser que dentro de un año te diga, buah, hace que no como con tortilla francesa. Voy así, a rachas, a turuntelas. Y ahora estoy en el momento tortilla francesa. Bueno, ponemos por encima sésamo, tostado y nos vamos al horno. El hojaldre se hornea, según los estudios de la escuela de hostelería donde practiqué, entre 200 y 220 grados. Así que vamos a meterlo a 200 grados, subirá, manón tropo. Y con eso, ya veréis, es que es muy bonita esta ensalada. Una vez más, demostrando en la pera limonera que las ensaladas son infinitas, inagotables, originales y que también, además, pueden ser muy golosonas, como yo, que soy muy goloso. Esto por aquí, ahora mismo recogeré. Venga, vamos al lío. Esto lo dejo para el reciclaje y ahora vamos a hacer la vinagreta, que la hacemos en un momentico. Vamos a coger para esta vinagreta, mitad pesto, mitad vinagreta. Vamos a coger un dientecito de ajo. Lo voy a ayudar con un cuchillo, un momentico, que siempre funciona mucho mejor. Un diente de ajo. Perfecto. Tres tomaticos secos en aceite de oliva. Además, aceite de oliva, media tacita de aceite de oliva. Le vamos a poner, como no, ralladura y zumo de limón, que a la burrata le va que ni pintada. Perfecto. Muy bien. Y damos un masajito antes de sacar el zumo. No le vamos a poner vinagre. Con el zumo de limón ya tenemos la acidez suficiente para aderezar nuestra ensalada. Probad a hacerlo si queréis. Y además, ahora estamos en temporada de mandarinas. Yo os recomiendo que de vez en cuando, en vez de vinagre, o además del vinagre, que pueden ir juntos, probéis a ponerle zumo de mandarina, de limón, una combinación de ambos, vinagre. Pues yo que sé jugar un poquito. Que al final las ensaladas, si no, siempre acaban siendo lo mismo. Pero está en tu mano, hijo mío, poder hacer ensaladas originales. Ya veis que no es tan complicado. Zúmico de limón, cantidad generosa. Estoy pensando en una cosa. No, le iba a poner una anchoa, pero es que son tan mágicas que las voy a dejar todas para... O le pongo una. No habéis convencido. No sé si me estáis hablando, pero en mi cabeza oigo voces. Así que espero que seáis vosotros. Le ponemos una anchoa también, ¿vale? Venga, monta y cabe. La anchoa ya lleva bastante sal, así que de sal, poquito, poquito, poquito. Y le vamos a poner unas espinacas, unos brotecitos de espinaca. Luego decoraremos con más brotecitos de espinaca. Pero esto se queda por acá. La tapa, que no la encuentro. Cerramos esto. Y recordad que tenemos el hojaldre en el horno a 200 grados. Tendrá que estar unos 12-13 minutitos. Vigilad, que no se nos vaya a cuenca, ¿vale? Que suele pasar. Así que de vez en cuando echad un ojo, que además es muy bonito ver cómo va inflándose. Y por aquí trituramos nuestra vinagreta pesto, pesto greta le podríamos llamar. Pues ahí los tenemos. Mirad qué majos. No son los aros olímpicos. Igual están más ricos y todo. Sí, yo creo que sí. Ahí tenemos los tres aricos y, pues bueno, los tres hojaldritos que han sobrado y que no los vamos a usar. Pero que me apetecía enseñaroslos también. Vamos al lío. Vamos a hacer primero la base vegetal de la ensalada. Porque ya unos cuantos ingredientes esta ensalada. Es una ensaladita bien currada y bien molona. Vamos a ver, cuchillico de sierra. Vamos a sacar la granada, como es tradición, con un corazón de escarola sin la parte verde. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a coger esta mitad. Y vamos a golpear el... Ahí está la granada con el reverso de la cuchara. Unos golpecicos. Tampoco nos vamos a pasar. Muy bien. Y además esto desestresa que no veas. Algún día se me escapa y me doy en todo el dedo y suelto un juramento que para qué. ¡Ay! Ahora me he dado el nudillo. Y entonces canto granada tierra soñada por mí y se me pasa. ¿Vale? Muy bien. Una vez que tenemos ya los granicos de granada, vamos a poner por acá, con la misma cuchara con la que hemos desgranado, vinagreta. Ahí está. Vinagreta garbo. O vinagreta con garbo. Cogemos por acá, mezclamos y tenemos que ver brilli brilli en toda la escarola. Escarola o esquerola, que se dice en Aragón también, ¿verdad? Y mangrana. Casi no lo digo, me quedaba ahí atorado. Ha sido por el golpe de la cuchara. Mangrana, que se le lleva también a la granada en Aragón. ¿Vale? Muy bien. Mezclamos esto muy bien, muy bien, muy bien. Yo le veo ya esto el brilli brilli suficiente, así que lo tenemos listo. Vamos a ello. El emplatado va a ser una obra de ingeniería, o no tanto, ¿vale? Pero bueno, que va a estar muy guay. Vamos a coger los tres aros olímpicos. Vamos a pegarlos entre sí con, no os lo vais a creer una vez más, el pegamento favorito de la pera limonera. Mostaza. Uno, dos, uno, dos y tres. Y ahí tenemos súper puestos los tres aros de mostaza. Esta ensalada es para compartir. Vamos, hay aquí un teorema que para qué. Perfecto. Una vez que tenemos esto, vamos a ponerlo en el centro del plato. Por cierto, voy a poner un poquito de pegamento también. Espero haber acertado. Tengo bueno, joder, para esto. Así que ponemos monta y cabe. Joder, muy bien, ¿no? Acertado, pero de pleno. Para otras cosas, no. Yo soy alucinante. La mente humana es un misterio. Porque con lo torpe que soy yo, de verdad, que teníais que verme cambiar una bombilla. Que te puedo dejar sin luz a toda una manzana. Quito los diferenciales. Cualquier cosa me asusta, pero en cambio para estas cositas aún me apaño. Será porque me las voy a comer. Yo creo que ahí está la clave. Bueno, por aquí vamos poniendo alrededor la ensalada de escarola. O escarola, vamos a llamarle así. Que ya sabéis que es una lechuga albina. Crece literalmente, literal, debajo de un cuenco con el que se tapa para que no le dé la luz. Y precisamente las partes verdes son las que le ha dado la luz. Igual que pasa con el cardo, con el espárrago blanco. Son todo vegetales albinos. Y si no, muchos de ellos, por ejemplo la escarola, amarga muchísimo la parte verde. Así que hay que dejarla albina para que esté rica, para que no amargue tanto. Perfecto, ya hemos hecho ahí esta corona. Que madre mía, parece un escudo heráldico de una familia importante. Vamos a coger también la burrata. Y os hablo un poco de la burrata. La burrata, burro en italiano, burro. El burro significa mantequilla. Entonces, ¿por qué? Porque recuerda un poquito a la textura de la mantequilla pomada. La historia es que la burrata, burra, perdón, no burro, se me dio la castaña. La burrata se hace aprovechando un poquito la mozzarella. Aprovechando las sobras de la mozzarella. Es como una cápsula de mozzarella que contiene nata y strachatela y requesón. Entonces, con ese proceso, si es que además lleva aquí hasta la juntura. Es como un globo. Mirad, cuando la burrata es buena, ¿veis? Se hace así, con la mano se retuerce y esto es literalmente el globo, el nudo del globo, tal cual. Y dentro tiene toda esa strachatela, toda esa nata, todo ese quesito fresco. Y esto de fuera es lo que se aprovecha de los sobrantes de la mozzarella. No se bien me ha explicado, pero yo creo que sí. Vamos a coger y vamos a llenar por aquí. Y ya que tiene ese pijorro tan gracioso, que parece un globo, lo vamos a dejar. Perfecto. Seguimos. Que esto no ha terminado con unas anchoas. ¿A quién no le van a gustar? Unas anchoas encima de una burrata. ¿A quién no le van a gustar? Pues claro. Si es que hay veces... Yo no quiero hacer el tonto todo el día, pero es que hay veces que es inevitable. Vamos a poner por aquí y por allá unas anchuitas cruzadas. Mirad qué cosa más cuqui. Y además, para rematar la jugada, vamos a coger y vamos a echarle por encima un poquito más de vinagreta. Mira, esto me está pidiendo... No os lo vais a creer, pero es que me lo está pidiendo y se lo voy a dar. Unos punticos de mostaza repartidos por aquí y por allá. Ahí lo tenemos, un vinagrete bueno. Un poquito más de sésamo. Y ahí lo tenéis. La prueba clara de que las ensaladas, de que el mundo ensalada es inagotable. En esta ocasión nos hemos marcado una ensalada de hojaldre con burrata. ¿Qué cómo se come esto? Muy fácil. Rompes, mezclas y a disfrutar. A ponerte como el tenazas. Rompes, mezclas y a disfrutar.